Bueno, pues vamos a abrir el móvil Aquaris E45 edición Ubuntu. No es Android, es Ubuntu. Tendrá aplicaciones más libres. Vamos, vamos a ello. Metemos tijeras por aquí. Aquí aparece, con la protección de la pantalla, se la vamos a quitar. Tiene unos simbolitos que parece que te expliquen cómo insertar la SIM, la SD, esto es el conector de auriculares, esto es el botón de encendido, volumen más, volumen menos, o sea, te lo ponen fácil. En el protector ya te dicen las cosas para qué son. Le quito el protector este, por detrás también lleva otro, que aparece ahí un símbolo. Ah, bueno, supongo que dirá no tapar ese agujerito porque es el micrófono. Y, batería no extraíble, empezamos bien. O sea, si se fastidia va a costar más cambiar la batería. Pero bueno, veamos, dejamos el móvil por aquí y veamos qué accesorios lleva. Esto parecen libritos e instrucciones. Bien, dejamos esto aquí. Aquí lo ponen todo para tontos. Esto es enchufe, el otro es el cable. O sea, para que sepa claramente qué es cada cosa. El enchufe del cargador y aquí está el cable USB. Le voy a quitar el cable USB. Y por aquí ya está todo. Pues nada, probemos a enchufarlo a ver si viene ya cargado de batería, que supongo que sí. Ahí estamos. Powered by Ubuntu. Como estamos acostumbrados a manejar Ubuntu, pues podremos toquetear más cosas y ver... Y sobre todo que en Ubuntu hay muchas más aplicaciones en software libre, con Android, todo código cerrado. A ver qué pregunta... Pues vamos a seleccionar el idioma. A ver... Será español. Español de España. Español de España. Está el primero a lo mejor. Y no se puede poner en catalá. Está el primero. Voy a probar si se puede en catalá. Se podrá. Ya puestos. Catalá de España. De Andarra, de Francia y de... Pues anemos a fijar, catalá de España. Y continuamos. Afegeo una tarjeta, sí. Y remisión el dispositivo. Tengo que desmontarme otro móvil y todo, a ver si podemos pasar de momento de esto. Giscament... Ah, vale. Codidassets... Bueno, esto ya... Esto ya necesitaría la configuración. Esto ya es un pin. Bueno... Vale, pues no. Vamos... Pues mira. Voy a poner... No, no, no. Voy a poner el código. Ya lo miramos después como las primeras impresiones del Ubuntu Phone.